Biciclo con zapatos Bicilerías, detrás de las calles y el montón Perciben las primeras ventas Las calles están repletas De un pulso y triciclo abundante llamado Perú Todos a la cima, todos quieren llegar No importa el camino, todos van a llegar a la cima El pueblo es el rico, el rico es el rey El rey a la gloria, la gloria y montar la resurrección Por la pesar Muchos zapatos vamos a gastar Para llegar Baja para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Algo para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti ¡Ey! 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 ¡Suscríbete!